El enano capítulo 3 Buenas tardes, contesa la rubia. ¿Cuál es su nombre? Me llamó Candy, rayos. Terrence la agarró De bajada. Se suponía que tenía que decir Blanca. Así que, repitió, me llamó Candy Blanca. Karen, ya me las pagarás. Me pusiste una trampa, pensó en sus adentros. Normalmente veo las obras de otros, pero Karen es mi amiga, por eso vine. Me dijo que había invitado a una amiga, pero nunca imaginé que esa amiga fuera tan hermosa. Le tomo la mano y le da un beso. Gracias, señor Grantchester. No me digas, señor, dime Terry. Solo Terry. Está bien, Terry. ¿Y en dónde te hospedas? Con Karen es el portero, no me dejó quedarme en la casa de mi hermano. ¿Cándido el que le dicen enano? ¿Cándido es tu hermano? Bueno, todos los que crecimos juntos en el hogar de Pony nos decimos hermanos. Y ahora que lo mencionas se parecen un poco, solo que tú tienes unas hermosas pecas y él no. Solo es una coincidencia que nos parezcamos. A mí me adoptó la familia Andre de Chicago. Me parezco mucho a la hermana de él, del que me adoptó y a la madre de mi exnovio. Algún día que me veas con ellos verás que me parezco muchísimo. Incluso podría mentir que soy pariente de sangre cuando en realidad me adoptaron. Vaya, esa es una de las familias más ricas de todo Estados Unidos. Eso dicen. Terry se da cuenta que la chica lo ve normal como si él fuera cualquier otro hombre. La mayoría de las mujeres lo miran con ojitos de borrego a medio morir. Pero Candy no se ve impresionada. De que él sea Terrence Granchester. Así que trata de impresionarla. Yo soy originario de Londres. Mi padre es el duque de Granchester y quiere que yo tome el ducado después de él. Pero no lo sé. Eso debe ser parte de la nobleza. No va conmigo. Pero Candy aún no se veía sorprendida. Así que dice. Mi tío es el rey Jorge de Inglaterra. Candy no hizo expresión alguna. Se da cuenta de que Candy no es una chica interesada. Así que le pregunta. ¿Cómo conociste a Karen? La conocí en Florida. Yo estudié para enfermera y me enviaron a dejarle unos documentos a su tío que es doctor y allí la conocí. Después fue una coincidencia que ella conociera a mi hermano Cándido. Pero estuvo súper bien porque así fue como ella y yo nos conocimos. Así fue como ella y yo nos volvimos a encontrar. En eso dice en la primera llamada. Candy estaba muy emocionada. Terrence observa a la chica. Realmente es hermosa. Tiene una carita de inocencia. Amos inocencia. Se le violó a Taku. Y después de que Candy abre su bolso y saca una caja de pastillas. Era la misma caja que vio en la casa de Cándido para cólicos menstruales. Ella se tomó una pasta. O sea que Candy anda en sus días. Por su parte, Candy se atrevió a hacer eso porque pensó que él no tendría idea de qué eran las pastillas. La obra empieza y todo el tiempo Candy está muy atenta. No pierde ningún detalle de la obra. Y cuando a Juana le queman viva en la hoguera, ella se voltea y abraza a Terrence y él le devuelve el abrazo. Ella olía a rosas. Y su aliento a fresas. ¿Comiste fresas? Sí, es que en el hogar de Pony donde crecí, nuestras madres siempre nos daban fresas y es como si fuera una golosina. Ah, yo lo único que como son las guamipneles. La obra fue un éxito total. La obra terminó y Terrence y Candy esperaron a Karen. Bien, Terrence, viniste, me sorprende, dijo la actriz. Vamos, Karen. Claro que tenía que venir. Eres mejor amiga. Tenía que hacerlo. Bueno, pues, vamos a la fiesta. Terry en realidad solo quería la obra. Él solo quería ver la obra y ya regresaría a su casa. Pero al ver la belleza de Candy, decide ir a la fiesta. Llegan a la recepción y todos los caballeros voltean a ver a Candy. Su cuervo perfectamente asimétrico, su carita angelical y una sonrisa que hacía que cualquier hombre se rindiera ante ella. Terry no la soltó toda la noche, bailó con ella. Hablaron de muchas cosas. ¿Cuánto tiempo te quedarás en casa de Karen? Pues ella quería que me quedara una semana. Pero aún lo estoy pensando. Mi hermano Cándido no va a regresar hasta dentro de una semana. Porque precisamente me dejó la casa para que yo la usara, pero el portero no me dejó entrar. ¿En dónde está Cándido? Fue al hogar de Pony a visitar a mis madres. La fiesta ya está a punto de terminar. Cuando Karen se acerca y dice Mi amigo Mark, me invitó a tomar una copa a su departamento. Iré con él. Terry, ¿podrías llevar a Candy a mi departamento? Sí, claro, dice Terry. Un reportero que está en la fiesta encubierto pregunta al cómplice mesero que lo dejó entrar a la fiesta, quien es la rubia que baila con Terrence Grantchester. Escuché que se llama Candy y es hija de la familia Andri de Chicago. Vaya. Yo sabía que Terrence no se involucraría con cualquier chica y procede a tomar dos fotos. Ojalá pudiera publicar la historia mañana. Mejor espera y síguelos mañana que sea de día para que se les vean bien los rostros. Y entonces, publica la historia. Tienes razón. Terrence lleva a Candy al departamento de Karen. Entran los dos y Terry dice ¿Me podrías dar un vaso de agua? Sí, claro. Candy entra a la cocina y mientras sirve el vaso de agua, Terry observa la rubia, lo hermosa y delicada que es. Su carita de ángel lo hace suspirar. Candy se voltea y parado justo detrás de ella está Terrence. Ahí, me asustaste, dice Candy. Terry no dijo nada, solo la miraba fijamente a los ojos. Pero Candy se demuestra evasiva. Discúlpame, Terry, pero no es correcto que estés aquí solo conmigo. No es bien visto. El portero quizás le diga a Karen, no quiero que piense que estoy abusando de su hospitalidad. Terry la seguía viendo fijamente a los ojos. Todos tenía una mirada intensa con esos ojos azules. Candy siente que le tiemblan las piernas. Camina hacia la puerta y le dice Por favor, vete. Si esta fuera mi casa te juro que no te diría que te fueras porque me siento cómoda a tu lado. A Terry le gustó escuchar las palabras Me siento cómoda a tu lado. Así que por fin habla y dice Está bien. Mañana vuelvo para llevarte a almorzar. ¿Cómo ves? Sí, me encantaría. Terry se despide y se va. Al día siguiente se escucha que tocan la puerta del departamento de Karen. La chica aún en bata abre la puerta. Es Terrence y dice Que pase y Candy está sentada en el comedor Con las piernas sobre la silla Terry se queda con la boca abierta, ve los pies Los chamorro y rodillas de Candy Ella solo traen un camisón de seda Cosa que Terry vio con fascinación La rubia al verlo se espanta y dice Pero Karen, estamos en bata porque lo dejas entrar Karen dice Terry te confianza Candy no hay problema La rubia corre a la habitación Terry y Karen se ríen divertidos de la actitud de Candy Karen entra a la recámara y dice a Candy ¿Por qué no me dijiste que Terrence te invitó a almorzar? Apenas te iba a contar cuando llego Pero no puedo ir No tengo que ponerme, no te preocupes Yo te presto un vestido Karen le da un sencillo vestido color verde Con un listón en la cintura Unos zapatos de tacón color verde satín A juego con el listón que Candy llevaba en la cintura Se puso unos guantes que cubrían solo sus manos Pues no quería que Terry viera sus ásperas y maltratadas manos Con solo una diadema en la peluca Ya estoy lista Todo el día se la pasan juntos y Terrence Le pregunta Si eres adoptada porque los Andri ¿Por qué no fuiste a estudiar a Londres con tus primos estriarchi? Es que preferí estudiar para enfermera Me gusta mucho ayudar a las personas Antes trabajaba en el hospital Santa Juana de Chicago Pero tuve que salirme Por causas de fuerza mayor Quizás algún día te las cuente Entonces tú y Cándido ¿Vienen del mismo hogar para niños? Si yo fui muy feliz allí y con los Andri también Me he sentido cómoda Archie y Alistar han llegado a ser como mis hermanos Y el que me adoptó se llama Albert Él es una maravillosa persona Si lo conocieras A ti también te caería bien Solo que hace un año desapareció Nadie sabe dónde está La tía abuela lo ha buscado por todas partes Pero no aparece Candy toda la semana sale con Terrence La rubia le genera confianza al apuesto hombre Así que Terry abre su corazón Y le cuenta su vida Algo que ni siquiera Karen le había contado Le cuenta cómo a su madrastra lo maltrataba Lo golpeaba, lo humillaba Le llamaba bastardo Trató de abusar sexualmente de él Y que finalmente lo abandonó en el colegio San Pablo Pero que él se escapó de allí Para cumplir su sueño de ser actor Me criaron como un animal sin cariño ni amor Pero ya tenemos algo en común Decía Candy La familia que según me adoptó originalmente antes de los Andry Me tenía como animal en el establo con los caballos El reportero los ha seguido Y ellos están tan metidos en su mundo Que no se dan cuenta que se les han tomado fotos En el parque, en el restaurante, saliendo de una fiesta Candy, vamos a mi departamento Quiero mostrarte una foto del colegio San Pablo Estando en el departamento de Terry Pasan un rato muy agradable Él le enseña las fotos del colegio Donde salen sus primos Archie y Steele ¿Elisa y Nils también son sus primos? Preguntó el guapo actor Sí, por desgracia Mi madre del hogar de Pony decían que no era bueno hablar mal de la gente Así que solo te diré que me odian Y que siempre están tratando de generarme problemas Nunca les gustó que Albert me adoptara Mi padre me dijo que no era de caballeros hablar mal de una dama Pero esa Elisa Ligan en serio que es una arrastrada Siempre me persigué En el colegio era tan empalagosa que yo siempre la saqué la vuelta Y ahora en las fiestas que hacen después de las obras Siempre está ella y me quiere hablar como si fuéramos íntimos amigos Y yo mejor le saco la vuelta Es que es muy pesadita Igual que la sabandija de su hermano Terrence le platica el infierno que vivió junto a Susana Marlow Como de una manera magistral ella logró hacerlo sentir culpable Y lo manipuló para pagar la deuda de vida Le sacaron todo el dinero que pudieron con su actitud de víctima Lo obligó a quedarse con ella hasta que murió Pero aún así se sentía agradecido con ella Porque después de todo le había salvado la vida O al menos eso quería creer Para hacer algo Así es que Susana realmente te amaba Dijo la rubia No lo creo Pienso que lo hizo por impulso Quizás lo hubieras hecho por cualquier persona Si ella realmente me hubiera amado No me hubiera manipulado con sus lágrimas Pero ella y su madre me recordaban constantemente la deuda de vida Que tenía Para mí fue muy difícil lidiar con esas mujeres Pero gracias a Dios todo terminó ¿Y qué fue la señora Marlow? Como nunca me casé con Susana Ella no era mi suegra Así que ya no existía motivo para que esa mujer y yo tuviéramos trato alguno Por eso se fue a vivir con familiares Pero no sé a qué ciudad Vaya Pensé que solo mi vida era rara Trágica y triste Pero veo que tú también has pasado por cosas similares Dijo la rubia Candy quiero presentarte a mi madre ¿Cómo ves si mañana la almorzamos con ella? Sí, claro Me encantaría conocerla La lleva al departamento de Karen Y Terry dice ¿Puedo entrar? No, dice la rubia Pero Karen está en la obra Y no va a llegar en menos de seis horas Sí, Terry Pero ya te dije el otro día Que no quiero abusar de la hospitalidad de Karen Está bien Dice el atractivo hombre Mañana paso por ti Terry le da un beso en el dorso de la mano Y después la jala con fuerza hacia él Y le da un tierno beso en los labios El cual Candy responde y disfruta mucho Terrence se va con bastantes ganas de hacer el amor Le hubiera encantado hacerlo con Candy Pero ella no le dio oportunidad Así que se va a buscar a una de sus tantas amiguitas Que siempre están muy dispuestas a entregarse a él Terrence tenía un fuego por dentro que siempre lo... Sentía que lo mataba Que no podía aplacar Con la... Masturbación Ahora Kelly Hola Terrence Hola Kelly Y ese milagro que viene es por acá Si me dejas entrar te explicaré a los que vine En cuanto entra a la habitación de Kelly La desnuda y tiene sexo con ella En la habitación Kelly tenía una foto de un puerto destruido Y al final Una vez que Terry deshagó esos deseos Kelly le pregunta ¿Quién es Candy? ¿Cómo sabes de ella? Dice Terry Bien sorprendido Kelly se ríe ¡Ja ja ja! ¡Candy lovers! Acariciándole el pelo y le dice Pues Mientras me penetrabas decías claramente ¡Oh mi Candy! ¡Oh mi Candy! ¿En serio dije eso? Creí que solo lo pensaba Kelly se empieza a reír Ahí querido Terrence Creo que tú te has enamorado Imposible Decía el hermoso hombre Si tantas ganas le traes a la tal Candy ¿Por qué recurres a mí? Es que ella es diferente Ella jamás aceptaría dormir conmigo Seduce la cariño Tú sabes cómo Terry Solo se ríe ¿Y por qué Tú por qué escondes tus suscriptores? Es que Como porque la gente no se llene de motivos Y seguir con la persuasión Y con la mentira y la falacia para las vistas ¡Ah! Al día siguiente va por Candy A esa chica la habían abandonado Él solamente usó a Kelly La utilizó y la dejó Con su pequeño Magnánimo Al día siguiente va por Candy Ella lo espera con una sonrisa Trae un vestido blanco de flores rojas Que Karen le había prestado Sale en el departamento de Karen Y en la calle Ya lo está esperando El mismo reportero Que había estado en la fiesta Y les toma fotos En Chicago Elisa Ligan Ve incrédula En el periódico a Candy Muy sonriente Nada más y nada menos Que con Terrence Granchester Pero cómo es posible Que el futuro duque Se enamore de una huérfana Apenas va a buscar a su hermano Para contarle Cuando escucha una conversación Entre Patty y Annie No entiendo por qué Candy No regresa a Chicago Si ya apareció el tío William Él jamás permitiría Que Candy se case con Neil Decía Annie Si amiga pero Candy Está enamorada de Terrence Y está buscando la manera De confesarle Que Candy Doy Candy Blanca Es la misma persona Respondía Patty Además Candy No sabe cómo va a reaccionar Terrence Cuando se entere Que el hombre Que ve en el trabajo Todos los días Es la mujer De la cual está enamorado Quizás se sienta engañado No sé Por eso es que Ella está esperando El tiempo apropiado Para confesarle Cuando descubra que Él Se transforma en ¿Cómo la ven? A Lisa le brilla en los ojos Ahora ya sabe Cómo separar a la huérfana Del hogar de Pony Del futuro duque de Granchester Así Lisa emprende el viaje Desde Chicago a New York Con el único propósito De destruir el amor Entre Candy y Tarren Tarrens pasa por Candy Y van al zoológico Allí pasan una tarde Muy divertida Terrell observar a la rubia Se da cuenta Que es una chica sencilla Decente La chica jamás Se dejaba tocar De una manera inapropiada Y mucho menos En sus encantos Eso es lo que más Le gusta a Tarrens No es un tonto Sabe que la chica es virgen Además sabe que Candy Le gusta a él No el actor No el futuro duque Candy Interesada en el ser humano Terrence Y eso es lo que más Le gusta de ella Además nota que Candy es muy feliz Con cosas sencillas Como ver las flores Darle de comer a los patos Correr por los pastizales Candy es una chica increíble Y es entonces Que Terry acepta Que está enamorado De ella Se recarga en un árbol Se recarga en un árbol Porque estaba Terry Recargado Y la bestia Él la besa Tierdamente Durante muchos días Sale a pasear con ella Todo el mundo Ya sabe que Terrence Y Candy Son novios Y que su relación Es muy formal Se nota el gran amor Que tenían Como era de costumbre Después de un estreno Se hacía una fiesta Con los principales actores Y con los más adinerados Candy estaba agarrada Del brazo de Terrence Pero en eso Ve a Elisa Sabe que ella Se acercará A hacer sus maldades Así que mejor Decide irse Sin avisarle Al joven actor Le dice a Karen Que la malvada De Elisa Está entre los invitados Y que si la ve Seguramente Hará hasta lo imposible Por molestarla Y dejarla en mal Con Terrence Así que mejor se va Terrence está platicando Con el alcalde De la ciudad Cuando Elisa Se acerca Y dice Me permites un momento Terry El actor La fulmina Con la mirada Le molestó mucho Que lo interrumpiera En la conversación Con el alcalde Es sobre Candy Si ha ido Dijo la pelirroja Me disculpe un momento Señor alcalde Si claro Si señor Terry con su gran mano Toma del brazo A Elisa Y le dice ¿Qué pasa con Candy? Ella te ha mentido Ella es un hombre Pero se viste de mujer Dios mío Estuve besando un hombre Dios mío Dios mío Era un hombre Dios mío 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 Dios mío